Cordial saludo a todos. Continúo con este hermoso libro, La Mente Bien Ajardinada, y continúo con el mensaje de Voltaire. Voltaire, necesitamos cultivar nuestro huerto, abro comillas, significa aceptar que la vida tiene que ser alimentada y que podemos hacerlo mejor dando forma a nuestra vida, a nuestras comunidades y a los entornos que habitamos. La moraleja del cuento de Voltaire es que hay que dejar de perseguir una visión idealizada de la vida y hacer la vista gorda ante los problemas de ésta. Debemos aprovechar al máximo lo que tenemos a nuestro alrededor e involucrarnos en algo real. En esta era de mundos virtuales y de fake news, el jardín nos devuelve a la realidad. No es una realidad conocida y predecible porque el jardín siempre nos sorprende y en él podemos experimentar un tipo diferente de conocimiento sensorial y físico que estimula los aspectos emocionales, espirituales y cognitivos de nuestro ser. La jardinería es, en este sentido, antigua y moderna a la vez. Es antigua por el encaje evolutivo entre el cerebro y la naturaleza y también antigua como una forma de vida situada entre la recolección y la agricultura que expresa nuestra profunda necesidad de apegarnos a un lugar y moderna porque el jardín es intrínsecamente progresista y el jardinero siempre aspira a un mundo mejor. El cultivo funciona en ambos sentidos, es tanto interior como exterior y cuidar de un jardín o de un huerto puede convertirse en una actitud hacia la vida. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y el consumo, la jardinería nos pone en relación directa con la realidad de cómo se genera y se mantiene la vida y con lo frágil y fugaz que puede ser. Ahora, más que nunca, necesitamos recordarnos que, ante todo, somos criaturas de la Tierra. Cierro comillas. Fascinante lectura. Los invito a ver mis videos que he hecho sobre este libro y los invito a suscribirse a mi canal. Aquí les dejo el like para que se suscriban. Cordial saludo.